Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie para el canal, aquí os traigo un juego muy bueno que aún esta en desarrollo llamado Starbound, es tipo Terraria que ya has conocido por muchísima gente y bueno, ya llevo bastante tiempo jugándolo y he dicho ¿por qué no grabar una serie?, porque en verdad no he profundizado mucho en él, he matado los dos primeros bosses y poco más. Así que bueno, vamos a empezar esta aventura espacial, este es un personaje empezado de cero, como podéis ver no tengo nada, estoy empezando de cero y bueno, vamos a ver que tal se nos da la aventura. Ahí va, no, voladores no, la gravedad de este planeta es un poco chunga. A ver, vamos a recoger un poco de madera lo primero. Bueno, al menos el planeta parece que tiene bastante madera. Y en esta versión la verdad, he jugado poco y quiero recordar que ya se pueden replantar los árboles, porque cuando más jugué fue cuando salió las primeras builds, pero como todo el rato te estaban quitando los personajes y todo lo que ibas haciendo, pues dejé de jugarlo. Creo que ahora ya es un poco más estable, han dicho que van a hacer menos borrados. A ver si es verdad. En cualquier caso intentaremos llegar a ver hasta donde podemos llegar, vamos. Antes de que nos vuelvan a hacer un borrado. He visto también que han añadido nuevos modos de juego, como el hardcore y el muerte permanente. Pero bueno, no estoy preparado para jugar en hardcore a este juego, aparte que no sé en qué consiste, porque si está en el modo muerte permanente, hardcore debe de ser simplemente más dificultad o algo así. Vale. Ahora me vendría bien recoger un poco de piedra para el pico. Uh, estos tíos son alesivos. Largo. Alejaos de mí. No, aquí todos son alesivos. ¿Y estos peces qué? O especie de peces con grandes ojos. Uy. Le he pegado a quien no debía, vale. Morir. A ver si encontrará... ¡Eh! Mira, saplings. Sí, sí, sí. En este ya se podían plantar saplings, perfecto. No, por aquí no me deja. Tiene que ser un terreno más grande. ¿Aquí tal vez? ¡Sí! Perfecto. Pues voy a recoger esta piedra mismo, eh. Porque me va a hacer mucha falta. Quiero hacerme ya el pico, antes de que se me haga de noche. Y veo que sigue habiendo bastantes ores en superficie. Dijeron que lo iban a reducir un poco. ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No me fastidies! Yo solo estaba aquí recogiendo... ¡Uh! ¡Quietos! ¡Que no has hecho nada! ¡Alejaos de mí! ¡Muere! ¡Uf! ¡Uf! Una versión que fueron... que eran súper complicados de matar estos enemigos. Los voladores hacían muchísimo daño. A ver. ¿Dónde puedo plantar esto? ¡Jo! ¡Paso! 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 Paso, 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 paso. Casi mejor. Vuelvo a la nave y lo pongo en la nave. Demasiados voladores en este planeta. A ver. ¿Qué necesito? ¡Oh! ¡Qué poquito cobblestone me falta! ¡Qué pena! Pues voy a buscar la cobblestone que me falta. Bien, bien, bien. Aquí mismo hay bastante para recoger. ... ... Menos mal que no voy a tirarme mucho más utilizando esta herramienta. ... ... Porque para recoger es un auténtico asco. Muy, muy lenta. ¡Ánimo, tu puedes! A ver El pico, 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 pico ¿En serio? Ah, vale, no Solo me faltan las wood planks Ya decía yo Vale, ahora sí Por ahora no voy a hacerme cultivos Porque es que no lo veo necesario Esto me lo llevo Prefiero cazar y eso en un principio Que hablando de cazar Ah, mira, ahí hay Necesito esto Las lianas Madre mía, como se pegan por aquí, ¿no? Ah, no, que es veneno Pues nada, empezamos en un planeta Donde el agua es venenosa Perfecto, no podía ser ¿Quién había dicho que esto iba a ser fácil? Vale, a ver si nos podemos hacer un arco Porque ahora, aunque dropean comida También cuando los matas con... Espera un momento, ¿por qué no? Ah, es de dos manos Vale, 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 vale Yo me había equipado ahí La linterna pensando que no era de dos manos Pero si es de dos manos no me sirve eso A ver Buah, ya empezamos con agua Oh, carbón Que bien Con esto inicialmente Será nuestro combustible Para ir a... A otros planetas Luego más adelante Encontramos otros... Otros mejores Porque ahora realmente necesitaremos mucho carbón Para rellenar el depósito de la nave Aparte que también lo necesitamos Para otras cosas Por favor, que no me salga agua Menos mal Pues creo que vamos a empezar explorando Esta primera... ¡Eh! ¿Eso es oro? Vamos a empezar explorando esta primera cueva Sí, 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 sí Esto es oro Ahora no me va a servir de mucho Porque el pico hay que irlo mejorando Nivel a nivel Paso a paso Primero el de cobre Luego el de plata Luego ya vendrá el de oro Y en este los picos También se reparan de una forma diferente A como se hace por ejemplo en Minecraft Aquí no necesitas un yunke Ni nada de eso Simplemente coges el ore No hace falta ni que sea lingote Coges el ore Y lo reparas ¡No! ¡Madre mía! ¡Soy un genio! A ver si me puedo hacer... Sí, unas vendas Esto es muy necesario La vamos a colocar... Las saplings no me voy a colocar más de momento Pues nada Vamos a buscar otra cueva Porque esta ha sido la cueva Más fail que he visto ¡Vamos! ¡Ey! ¡Quieto, bicho! ¡Uy! Que ya venía a comerme el tío ¡Oh, qué pena! Bueno, si retiro esto Sí, 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 sí Así sí que voy a poder Es que me quiero hacer el arco ya A ver, ¿dónde estás? ¡Ahí! Ya te veo Captaremos un arco Y no puedo con nada más, ¿verdad? Porque no, no he recogido nada de todo esto ¡Ah, mira! El Stone for Nash ¡Oh! He visto el hacha Esto también me va a venir muy bien ¡Ale! ¡Uy! Se está haciendo de noche Más me vale meterme dentro de una cueva Pero ya Porque si no esto se va a poner complicado No se puede quitar nada del suelo Hay planetas en los que sí Que puedes ir quitando cosas A ver Linterna No ¿Qué hay aquí dentro? Pero si no hay nada Ah, sí Ese de ahí Con menuda cara de cabreo Tiene el amigo, ¿eh? ¿Y justo te tenías que tirar? Ah, estás envenenado ¡Ay, qué pena! ¡Uh! ¡Quieto, tío! ¡Relaja! A ver Tapamos esto Que no queremos Incidentes Vale Pues lo mismo Tendría que haber recogido ¡Uh! ¿Este planeta es una trampa mortal? Pues creo que voy a poner a picar aquí mismo A ver si llegamos hasta algún sitio Así haciendo una especie como de escalera rara Bajando poco a poco ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Qué bien cobre! Creo que es cobre al menos ¡Sí! ¡Cobre! ¡Ven conmigo! A ver si salimos de aquí ya Con un pico mejorado Tan pronto se haga de día Me iré a explorar por arriba A ver si encontramos No sé Alguna civilización Aunque sea una simple casa Porque hay veces que hay suerte En el planeta inicial Y encuentras una casa Por ahí perdida Con un vendedor O algo así También hay otras veces que hay piratas O bueno No sé si llamarlos piratas O otra cosa Porque Bueno Hay casos que son enemigos ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Plata! Sí Que con el lore de plata Hay un problema Tanto el de plata Como el de platino Y es que muchas veces Pues Como son tan parecidos Cuesta distinguirlos A ver Vamos a bajar por aquí Ay Dios Que lento es este pico Pero es que necesito Mucho más cobre Para poder tener un pico mejor Y ya en este episodio Dudo que se haga de día arriba ¡Eh! Que me he quedado sin antorchas Bueno No tengo muchas Pero Para ir pasando Tampoco tengo comida Creo ¿Eh? Ah sí Sí que tengo Esto y nada Esto y nada Es lo mismo Yo creo que estoy haciéndolo mal Me tendría que haber quedado Por la superficie Pese a los enemigos Porque por aquí No estoy teniendo mucha suerte La verdad Bueno En vista de este rotundo éxito Vamos a volver a la superficie A ver si encontramos más cobre Porque en verdad No hace falta profundizar Casi nada Para encontrarlo ¿Eh? Está en superficie Vale ¿Y tú qué eres? ¿Bueno o malo? Vale No es agresivo Oh Este carbón Que no lo había visto Mío También veréis Que cada planeta Pues tiene su atmósfera Vamos Saltas más Saltas menos Te mueves diferente también Dependiendo de la atmósfera De cada planeta Nos hay con más Con más sabedad Y nos hay con menos A ver por aquí Dios Pero por todo Qué horror Ay Dios Que había veneno Ahí en el suelo No sé dónde Pero había veneno Dios ¿Y serán todos agresivos? No Ese de ahí seguro Buf Esto va a ser complicado Igual no son ninguno Aresivo Sí, sí, sí Se lo es El que he dicho Lo es A ver aquí Buah Cómo aguanta ¿No? Como le dé por accidente A uno de los otros Me voy a cagar Muere Bien A ver Pero qué mala suerte Haber empezado En un planeta Con el agua venenosa Eso No me beneficia nada ¿Eh? No No Defiéndete Mátalo Uf Madre mía Claro Al principio Soy En deble A más no poder Vaya A ver si puedo aprovechar Y cazar a ese No Menos mal que al final No ha disparado bien Que llego a darle A ese que no ataca Si no le provocas Y a lo que me faltaba ¿Ves? Ahora estoy empezando A pasar un poco de frío Cuando se hace de noche Dependiendo de la ropa Que lleves Y el planeta En el que estás Empiezas a pasar frío Vale Yo me voy Voy a dejar a ese Si en total Esto está lleno de enemigos Muere No No Que me mata Pero Se ha hecho invisible No se ha pasado Borraro ahí Ay Estoy volviendo a nacer Soy un rena cuajo Ay Dios Creo que feí A ver Vamos a sacar aquí Algunas cosas Recuerdo haberme hecho Ah No me he hecho El fuego de campamento Quieto Pensaba que lo había hecho La verdad A ver El fuego de campamento Y El horno Ay Vea Eso no quería colocarlo Quietos Ahí Y ahí Si me tenéis pulsado Shift Quitáis de uno en uno Y ponéis de uno en uno Las cosas A ver Lo bueno aquí Es que para Quemar los ores En lingotes No necesitamos Poner carbón Ni para cocinar Por lo tanto Eso que nos ahorramos Eh Pensaba que le había dado a Cook A ver También tengo Es que no tengo Prácticamente nada A ver Con un poquito De suerte No Que va Con esto no me da para nada Que fail El primer día Pero Esto solo puede ir a mejor Madre mía Pues voy a quitar esto Y lo voy a volver a poner Vale ya está Y no he encontrado Nada de hierro Ah si Pero es que Soy nada Lo mismo No Esto prefiero llevármelo Igual como el fuego De campamento Vamos Seguirá siendo de noche No Ya no A ver Que hay por este lado Voy a ir así Rápidamente Uh Eso lo necesito Oh Ahí abajo hay carne Pues vamos a ir a buscarla En un momento Porque no ando sobrado De carne Ah No podéis No No pero Pero seré torpe Mira Mira que haberme caído ahí Muere Oh que bien Con las pieles Te puedes hacer una He cambiado de sitio El arma Ahora Con las pieles Te puedes hacer una armadura De piel Que te ayuda A aguantar mucho En los planetas de nieve Da mucho calor En las primeras versiones Estaba muy chetada Esa Esa armadura Porque daba mucho calor Mucha defensa Y además Era muy fácil De hacer Conseguías pieles Pero Enseguida Y por eso Eso lo acabaron Cambiando ¡Ejey! ¡Quieto! Ahora ya No es tan fácil De conseguir Y creo que tampoco Da tanta defensa Como daba antes Ahora Es más que nada El calor que da Bien, bien, bien Más carbón Todo esto Cuanto más consiga Mejor La próxima vez Que vayamos A la nave Miraré En la carta En la carta estelar A ver Que planetas hay En este sistema Si no recuerdo mal Cuesta muy poquito Carbón Oh Mierda Me he tenido que envenenar Me paso la vida Envenenado Yo ¡No! Dios mío Estoy rodeado ¡Eh! Que se abre el ojo En plan boca Y sale una lengua Muere Es una pena Porque no estoy Consiguiendo nada De comida Matándolos así Muere Bien No ¡Ay Dios! No quiero volver a morir Cada vez que mueres No se te quedan las cosas Ni nada Pero Si que pierdes dinero A ver Necesito el hacha Y que quito La wood plank A ver si podemos recoger Todo eso Con el hacha Se quitan muy rápido Tanto los árboles Como las lianas Vale Ahora sí ¡Mío! Bien Más plata No sé Realmente A lo poco que me voy a encontrando minerales Como son tan fáciles de consumir ¡Ahí va! Sale el ojo de su cuenca Pero 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 tú que haces Esa es la definición De comer con la mirada ¿No? ¡Oh mío! Esto después se puede plantar Y es comida Pero no sé Igual me hago unos cultivos En la nave Así en la parte de arriba Hago una repisita Porque si ya en Minecraft Hay veces que cuesta un poco Decidirse en donde hacer la casa Pues imaginaos en este juego Tienes toda una galaxia Y vas buscando el planeta idóneo Porque claro No la vas a hacer en cualquier sitio O vamos No es recomendable Hay planetas más adecuados Lo bueno es que ahora Han puesto el botoncito este De Warp to planet Y te transporta a tu planeta Al margen de que estés en otra nave Al menos tengo entendido Que funciona así ¡No! ¡Oh mira! Un cofre Ahora veremos lo que hay dentro Pero este hierro lo quiero Que no me vean Por favor Que no me vean Menos mal A ver 8 1.55 Y 5 Pues ya es mejor que la mía No deja de ser una mierder Pero Vale Vamos a quitar todo este hierro de aquí El hierro no sirve para hacerte Picos nuevos Ni nada de esto Pero si para hacerte armas Pronto podremos hacer el yunque Y ahí se nos va a desbloquear Para hacer muchas armas diferentes Y cada una pues tiene una velocidad de ataque diferente Y hace un daño diferente Un alcance diferente Tengo ganas de tener un arma de una mano Para combinarla con el escudo Porque cuando llevas el escudo Prácticamente te haces invencible Te puedes parar gran parte del daño Y para sobre todo el principio va muy bien Toma Que tú igualmente eres hostil Oh Se ha envenenado Pobrecito La pena es que no he podido Matarlo yo Así que no me ha dado nada Ey No te pongas alesivo Uff Bafa ha saltado poco Venga más plata Aunque realmente lo que necesito ahora es cobre Pero es que no veo cobre Veo hierro Allá abajo En la Donde está la agua envenenada Pero es que hierro voy a encontrar muchísimo No tengo por qué Ey Quieto No tengo por qué arriesgarme En coger ese A ver por aquí Hola Madre mía He mejorado nada y menos Esta arma Es que es malísima Y ya los mato de dos golpes Es que el primer nivel es muy fácil Cada vez que matas a un boss Se desbloquea como un nuevo nivel de dificultad Y una nueva galaxia más difícil Bueno Galaxia Sí, sí Se podría decir que es una nueva galaxia Y también pues hay nuevos minerales O más facilidad de encontrar los minerales difíciles Más bien Es que esto como lo han ido cambiando Tanto de versión a versión Es complicado También antes Si te escondías detrás de un parapeto de tierra Y tu arma atravesaba así Les hacías daño Eso también lo cambiaron ya Porque es que hacías eso Y automáticamente Es que no podían ni tocarte Ya habéis visto aquí Las únicas formas de curarse En un inicio Es o en una cama O bueno También les sirve una tienda de campaña O con vendajes No, porque no hay cobre Está siendo raro Normalmente en superficie encuentras bastante cobre Pero no Parece que en este planeta Lo que hay es plata Muere Es una pena Porque no estoy consiguiendo nada de comida A ver si puedo matar a alguno en el arco Es que justamente ese es bastante fuerte ¡Oh, oh! Ni me ha visto ¡Quieto! ¡Muere! Me tendré que hacer el cuchillo de cazador ¡No! Le he dado a Kinoise Mierda Este corre muchísimo Hace mucho daño Oh no Se está volviendo a hacer de noche Esto puede ser un problema ¡No! Dios No sé ni cómo me he salvado ahí No sé ni cómo me he salvado Pues parece que por la superficie de este planeta No hay mucha cosa Se está repitiendo mucho el mismo bioma A ver qué hay aquí dentro ¡Ahí va! De los chungos A ver, vamos a volver a la nave Y vamos a poner a quemar lo nuevo que he ido consiguiendo Esto aquí Te voy a sacar la mesa de crafteo Y a fuego de campamento Y tengo bastante comida Sí, así mismo he conseguido bastante Pensaba que habría conseguido menos A ver, más cobre Sigue siendo totalmente insuficiente Pero Bueno, algo es algo Que la armadura de cobre es bastante, bastante fea Sobre todo el casco ¿Dónde está la plata? ¿Dónde tengo la plata? Ah, vale Ya la he quemado, claro Ah, esta cabeza A ver ¿Dónde está el yunque? ¿Yunque? ¿Yunque? ¿Qué raro? Ah, vale Iron Ambit Vale Creo que 8 sí que voy a tener, ¿no? Sí, de sobra Bien Sí, ya El Distress Beacon Estoy yo como para usar el Distress Beacon ahora A ver Ahora que ya tengo el Anvil Ya, que me he equivocado Ahora que ya tengo el Anvil Podré ir sacando cosas mejores ¿Veis? Lanzas Espadas ¿Ves? Esta es de una sola mano Hace mucho menos daño Pero si tienes un escudo Como este Pues Sale bastante bien el negocio ¿Eh? ¿Y el pico de cobre? A ver Vamos a buscar esto Solo Solo herramientas ¡Oh! Me falta solo una barrita Y creo que no tengo más ¿Verdad? ¿No? Bueno Pues para el siguiente Tenemos ya pendiente Conseguir otra barrita de cobre Bueno Una no Todas las que pueda Porque necesito hacerme toda la armadura Y bueno Espero que os haya gustado el primer episodio Nos vemos en el siguiente Hasta luego